¡Ey! Me dicen que tú eres la botón, que tú bailes son como no hay dos, y con tu humón no se acabó, me dicen que tú eres la botón, me dicen que tú eres la botón, que el mar que bailaba te buscó, y en vez de enseñarte la aprendió. Me dicen que tú eres la botón, me dicen que tú eres la botón, que tú eres el rey del guaguacón, y aquí yo ni el bravo te ganó, me dicen que tú eres la botón. ¡Ey! Y que en el baño vivo yo, la botón. ¡Ey! La botón, la botón, la botón, yo rabo con la botón. ¡Ey! La botón, la botón, yo rabo con la botón.